Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy chicos, os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma de tu teclado del celular Xiaomi Redmi 9, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es, entrar aquí en ajustes o configuración de tu celular, vale? Entramos, iremos hacia abajo, vale? Hasta encontrar aquí la opción de, déjame ver, ajustes adicionales. Aquí le damos un clic, ahora le damos en idioma e introducción de texto. Ahora le damos aquí en administrar teclados, ajustes y ahora le damos en la primera opción idioma. Si te fijas ahora mismo, tengo solamente el portugués. Para agregar otro idioma, vamos darle ahí abajo en añadir teclado. Añadir teclado, le damos un clic. Aquí puedes buscar el idioma que tú quieras, dándole clic aquí al buscador. Lo escribes aquí, vale? Le das, escribes el nombre del idioma o lo puedes buscar por aquí, ok? En este caso ya me sale el español de España aquí, lo voy a seleccionar. Le damos en hecho, ahí abajo a la derecha. Y listo, ya tenemos el nuevo idioma agregado. Ahora para cambiar a la hora de escribir, os voy a explicar cómo se hace, vale? Para esto, voy a abrir el teclado aquí, déjame ver aquí en el buscador mismo. Y bueno, cuando abras el teclado, vale? Si te fijas, aquí en la barra de espacio sale PTES. Significa que está en portugués y español el teclado, vale? Para cambiar el idioma ahora, vas a coger aquí, vale? Vas a darle clic aquí. Y cuando le das clic ahí, te van a salir las opciones para cambiar al español. Ya está en portugués. O poner otro idioma de lo que tú ya hayas agregado, ok? Entonces, seleccionas el idioma que tú quieres y listo. De acuerdo chicos? Bueno, básicamente este ha sido el tutorial. Espero que os haya ayudado. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chao, chao y nos vemos en el próximo video tutorial.